Música Hey chavales, familia, bienvenidos a mi canal Aquí os dejo unas cuantas, un recopilatorio de unas cuantas kills Del juego Gears 5 de la Xbox One X Es un modo duelo por equipos online contra otras personas Y nada, pues si os gusta darle a like, suscribiros Y ya sabéis, si queréis agregarme para jugar algún modo cooperativo Algún modo horda en este juego Sabéis que estoy online casi siempre por las tardes Agregarme mi game tag de Xbox es Sergio Compi Terminado en Y Y nos vemos online chavales Bienvenidos, hasta luego Os dejo con el juego, venga Muy bien Necesitamos esto Throwing flash No pressure Cegadona Listo, una cegadora Prueba a dispararme La próxima vez, agáchate I'll put you out of your misery Get your head down Are you kidding me? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo!